Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, Clarividente, guía espiritual. Hoy les traigo un tema para compartir. Antes quiero saludarles, desearles muchas bendiciones dondequiera que se encuentren, dondequiera que llegue este mensaje de Moira Victoria para contribuir al bienestar de las personas. Este tema que les traigo hoy tiene que ver con las energías. Estamos ya finalizando este año, que es el 18, el año 2018, y vamos a empezar ya pronto en el año 2019. ¿Cuántas cosas se han visto? ¿Cuántos sufrimientos han pasado? ¿Cuántas cosas han podido las personas a veces tener algún tipo de sufrimiento? Algunos también con muchas alegrías, con muchos éxitos. Y bueno, vamos a comenzar a dar gracias por todos esos éxitos, por todas esas alegrías, y por aquellas cosas negativas por las que se han aprendido también, porque de todo lo malo también se puede aprender. Es muy importante hacer un reconocimiento de nosotros mismos también, comenzar a dar las gracias por todo lo que hemos obtenido, para que también podamos tener un poquito más de vitalidad, de fuerza, para que el próximo año sea más bendecido, sea mucho mejor para cada quien. A veces también cuando las personas se sienten bloqueadas, se sienten que no caminan para adelante, que por más que hacen un esfuerzo para salir adelante, les cuesta. Hay muchas cosas enviadas, sé que muchas personas de mala voluntad, que hacen también estos tipos de hechizos, de brujerías malas, de malas intenciones, para poder dañar a las personas y verlas en mal estado, y reírse también de lo que le pasa a aquella persona. Muchísimas personas que se divierten haciéndole mal a otras, pues se ríen de ver que están logrando sus objetivos. Eso también es como un vicio también de querer desear mal a las personas. En este caso, si usted es una persona que se siente víctima de males, víctima de un mal postizo, de algo malo, es bueno también buscar la ayuda para chequearse y poder cortar de raíz con todas esas cosas y ya. Porque no hay mal que no tenga curación, como también dicen que no hay mal que dure 100 años ni nadie que lo pueda resistir. Así que para todos siempre vamos a encontrar una solución si vamos a buscar esta ayuda que necesitamos. También es importante ubicar nuestra mente, qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que estamos deseando, porque igual también existe la ley de la atracción, la ley del agradecimiento también, que hay que agradecer. Y lo que atraemos también es lo que nos llega. Si estamos pensando en cosas negativas, aquellas personas que dicen no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo esto, siempre estoy en lo mismo, están siempre quejándose, eso mismo es lo que van a estar atrayendo. Lo mismo que están quejándose. Si una persona se está quejando, que no tiene amor, que todas las energías malas le pegan, que no puedo estar metida en una fiesta o en tal parte porque las energías se me pegan rápido, han habido personas que me dicen de su propia boca, he escuchado las palabras, soy un imán para atraer las energías negativas. Eso mismo es lo que van a estar atrayendo. Si se consideran que son un imán para atraer las energías negativas, eso es lo mismo que van a estar recibiendo porque ustedes mismos están diciendo, están afirmando, están decretando que soy un imán para atraer energías negativas, soy un imán para atraer las envidias, soy un imán para atraer la gente que no me quiere. Ustedes mismos lo están afirmando, ustedes mismos lo están diciendo y eso pues hay que cambiar ese patrón mental, ese patrón de hablar del vocabulario, hay que cambiarlo para que podamos ir entonces renovando nuestras energías y traer energías positivas. Les he dicho mucho que cuando quieren comunicarse con Moira Victoria, quien es esta seguidora, que yo estoy acá en este canal como Moira Victoria, clarividente y guía espiritual, yo no soy solamente una persona clarividente, yo soy una persona medium, espiritista, parapsicóloga, ministra en metafísica, también maestra en ciencias ocultas, me encanta escudriñar todo lo que es fenómenos paranormales, el ocultismo, el misticismo. Gracias a todas esas enseñanzas que tengo, he podido ayudar a muchísimas personas durante tantos años. Usted también puede hacer lo mismo, si usted se preocupa para su bienestar, usted también puede buscar la ayuda. Hay muchas personas, así como yo, que hay profesionales que sí le pueden ayudar muchísimo y que pueden, a lo mejor, sacarlos del abismo, de la incertidumbre en que se encuentran y que puedan también encontrar ese eslabón perdido que han venido buscando de felicidad, de paz, de tranquilidad y que por alguna razón no han podido encontrar. A lo mejor porque no la han buscado o no han llegado al lugar perfecto, al sitio idóneo donde tienen que encontrar esa solución a sus problemas. De forma que cuando nos movemos, pues el universo sabe que estamos buscando una ayuda y nos pone en el camino correcto para que podamos llegar a donde tenemos que estar, para que nos puedan brindar la ayuda que realmente estamos necesitando. Aquí en el canal también les he dicho que vayan a la página web para que tengan toda la información que necesitan. Si se quieren comunicar conmigo, van a encontrar toda la información en la página web que es www.moiravictoriaclarividente.com desde un WhatsApp que hay, que se los he proporcionado últimamente para que puedan escribir sus mensajes. Le agradezco a todas las personas que escriben sus mensajes, que solicitan una cita, que yo veo mi agenda, qué es lo que puedo hacer, en qué momento les puedo dar su cita y entonces les envío su mensaje diciéndole para cuándo les puedo dar su cita. Esto se hace de cerca y larga distancia. Todas las personas que me visitan en persona, manos de larga distancia. Pero recibo a veces en el WhatsApp personas que me escriben como por ejemplo, quiero dinero porque no tengo dinero. Quiero un marido que me dé dinero, que me mantenga. Otra dice, quiero que el marido que tengo en mi casa se vaya para que venga otro mejor y con dinero. Pensamientos así que son bastante erróneos, que las personas en sí no se ponen a pensar que eso mismo y más cuando se está escribiendo lo estamos afirmando peor. Si lo estamos pensando y pensamos que no tengo dinero, que el marido que tengo no sirve, que ojalá se vaya y venga uno, pensándolo, tiene como una fuerza. Pero cuando lo escribimos le estamos dando doble fuerza porque también lo estamos decretando ya de que sí, que eso es lo que nos está pasando y entonces eso es lo que estamos trayendo. Lo que les estoy enseñando acá es que lo que pensamos, lo que decimos, todo lo que en ese momento estamos decretando es lo que estamos pidiendo y es lo que estamos atrayendo. Si queremos cosas buenas y pedimos cosas buenas, estamos esperando para que se manifiesten estas cosas buenas en nuestra vida. Si atraemos cosas malas y pensamos cosas negativas, solamente negativo, desastrosas, de calamidades, de pobrezas, eso es lo que estamos esperando recibir. Todo lo que estamos decretando, eso es lo que estamos por recibir. Es muy importante educarnos en esta parte de cómo pedimos. También es muy importante ser agradecidos. En todo esto que tiene que ver con el mundo espiritual, que estoy segura que hay montones y montones de personas en el mundo, de todas las razas, de todos los credos, personas que son bien preparadas a nivel espiritual para ayudar. Todas las personas que estamos para ayudar, que sí tenemos una preparatoria buena para ayudar a las personas, tenemos cómo poder contribuir al bienestar de las personas con nuestros conocimientos que se nos ha otorgado y que también hemos aprendido. Porque igual también yo he hecho bastantes estudios escudriñando muchas veces todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con el cosmos, todo esto para poder a veces entender. Yo sé lo que es estudiar hasta una ley de divorcios, una ley de migración, una ley de muchas cosas que tiene que ver con cortes para poderle decir a las personas, el código tal dice esto y lo otro y el código dice lo otro, porque para eso hay códigos. Cada código tiene leyes. Cuando hay códigos como los que estábamos hablando del número 11, 22 y 33 y otros números, que son códigos, igual también cada cosa tiene su código. Si una persona tiene un problema de corte y es de migración, tiene un código. De manera que una persona que quiere ayudar a su gente y también aconsejarle qué es lo que debe de hacer, igual también debe de tener más conocimientos en todo. Muchas veces hago un análisis en la forma de pensar de las personas hasta por los mensajes que me mandan. Cuando me ponen un mensaje en WhatsApp que me dicen, usted dice que ayuda y le encanta ayudar. Entonces ayúdeme que mi marido se vaya de mi casa para que venga el otro con dinero. Es como decir, usted tiene la obligación de ayudarme. En esto espiritual, cuando somos guías espirituales, cuando somos personas profesionales en la materia y sabemos cómo guiar a una persona y cómo ayudarle, no tenemos culpa ni de los problemas que tienen las personas, ni tampoco tenemos obligación de ser esclavos de las personas. Igual, a veces hay personas que le piden a un ser espiritual, a un santo, a un ángel, a la virgen o a Dios o así, y creen que este ser espiritual tiene la obligación de resolverles ya mismo su problema, de solucionarles ahora mismo su problema, porque si es un ser espiritual y hace milagros, pues tienes que hacerme un milagro a mí. Estamos erróneos también pensando así, porque de esa forma también estamos haciéndonos más cruces de lo que tenemos y estamos a la misma vez ofendiendo las cosas espirituales y buscándonos también algún atraso más grande de lo que ya estamos acarreando, porque esto es lo que estamos pidiendo. Esta es la manera de pensar. Cuando pedimos a nuestros seres de luz, cuando pedimos a un arcángel, a la Virgen María, al mismo Maestro Jesús, o pedimos a un guía X, cualquier deidad, debemos de pedir con respeto, debemos de pedir con devoción y también saber que vamos a agradecer, que tenemos que agradecer de antemano este pedido que estamos haciendo. Cuando agradecemos, también eso tiene que ver con la ley de la atracción y del agradecimiento, porque agradecer sale del alma, una palabra mágica, una palabra de decir gracias, una palabra sagrada. Dice gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por recibir, tienen que dar las gracias, porque de esa forma estamos usando una palabra llena de magia, una palabra sagrada también, con barat, barat quiere decir energía pura, energía que sale de nuestra alma, energía que la estamos dando de nuestro corazón, de nuestro interno agradecimiento por lo que queremos recibir y que desde ya estamos dando la gracia por recibir lo que estamos pidiendo. Esta es una manera de que yo les estoy enseñando ahora aquí, cómo podemos pedir, cómo podemos llenarnos de buenas energías para empezar un nuevo año mejor. No pensar que tenemos que tener obligaciones. Hay personas que tienen la idea y creo que nacieron con esa idea, de que nacieron para que les sirvan. Y aquí en este mundo las cosas no son así. Cada quien tiene que esforzarse por lograr lo de cada quien. Ya sea buscando la ayuda, ya sea poniendo su mente a trabajar, buscando ideas, cómo progresar, cómo poderse mover para poder salir adelante, poder tener este bienestar que desean. Pero no se crean que es que nacimos para que nos ayuden, porque es una obligación de un espiritista, obligación de un clarividente, obligación de un brujo que nos tenga que ayudar. No es obligación de un ser celestial, no es obligación de un ángel ni de un arcángel que nos tenga que ayudar. Nosotros tenemos que ganarnos que venga a nosotros lo que estamos pidiendo. Tenemos que abrir nosotros también nuestro corazón para implorar por esa ayuda, por este bienestar que queremos, tocarnos muy profundamente nuestros sentimientos, nuestro corazón, y trabajar con esta magia de agradecimiento para poder recibir y decretarlo, que lo que estamos pidiendo ya lo estamos recibiendo. Pero si vamos a estar pidiendo, y dudosamente vamos a decir, es posible que lo consiga o no, no estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo. Si hacemos un ritual y decimos, bueno, lo voy a hacer, a ver qué pasa, a ver si me ayuda, tampoco estamos haciendo nada. Si una persona hace un ritual, sea mío o de otra persona, y dice, bueno, yo hice un ritual así, así, a ver si me funciona, tampoco estamos haciendo nada. Todo esto que tiene que ver con lo espiritual es secreto. Secreto, por eso yo les digo siempre, yo soy una persona espiritual con secretos, porque yo sí tengo muchos secretos. Secretos que les enseño, secretos que sé de la gente, secretos que me han brindado de mis maestros espirituales, de mis maestros también ascendidos, secretos que he aprendido a través de la vida también, secretos que en mi centro hay de las personas, yo soy una persona llena de secretos, porque acá en mi centro, las personas que hablan conmigo, también dejan sus secretos. Las personas que consultan conmigo, dejan sus secretos conmigo. Yo soy una persona llena de secretos. Y con todos mis secretos también dados, de todos mis seres de luz, estos secretos que me han brindado mis maestros ascendidos, yo ayudo a todas las personas también, ubicándolas, guiándolas en todo lo que yo puedo. Así es que cada persona tiene que irse formando su propio destino, y ir formando este bienestar de recibir un año bonito. En este momento, las personas se preocupan mucho por ir a las tiendas, qué es lo que voy a estrenar en el año nuevo, qué es lo que voy a hacer de comida para el año nuevo, pero tenemos que preocuparnos también, qué cambio vamos a hacer en nosotros. no es la ropa que yo voy a usar, no es los zapatos que me voy a estrenar, ni a dónde voy a ir, ni cuál es la comida que voy a hacer. Es preocuparnos también por un cambio en nosotros. ¿Qué vamos a hacer con nosotros mismos? ¿Cuál es el cambio que tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que renovarnos nosotros también para estar mejores cada día? Es algo muy importante, que quiero que desde ya comiencen a trabajar. Y les voy a traer más videos hablando al respecto, para que puedan también irse preparando mentalmente, espiritualmente, para que las cosas les comiencen a funcionar bien. A veces todo lo queremos porque lo pedimos, pensamos que ya esta persona que es espiritual tiene la obligación, solamente porque le mandamos un mensaje. Habrán oído ustedes cuando las campanas dicen darán, darán. Darán, darán quiere decir tú me das y yo te doy. Yo te doy, tú recibes, tú me das y yo recibo. Cuando tenemos a una persona espiritual en nuestro camino que nos pueda guiar, pues yo les digo acá en este YouTube, estos videos que les traigo son completamente gratis. Son gratis para toda persona que los quiera practicar, ya sean rituales, ya sean consejos, para contribuir al bienestar de las personas. Pero si ya quieren una consulta como hoy la Victoria, que ya quieren que yo les haga una consulta profunda, ya eso es otra cosa. Y ahí la persona sabe que tiene que hacer una cita por medio del WhatsApp, por mensaje, porque si me están llamando por teléfono, es posible que no les podemos contestar. Es una manera de intercambiar energías, es una manera de recibir una cosa y la otra. Anteriormente, en años anteriores también, la gente se intercambiaba a veces hasta los productos porque no había dinero y eran otras maneras de manejar la vida. Hoy por hoy, todo se sigue intercambiando. Las parejas se intercambian, los hijos se intercambian, todo es un intercambio y una negociación. Y las energías también son intercambiadas. Las energías no se regalan. No porque una persona es espiritual y profundamente tiene sus conocimientos y sabe a lo mejor llegar con tantos problemas que las personas tienen difíciles, y tiene la obligación de regalar su energía y su sabiduría. También nosotros, las personas espirituales, que somos profesionales de verdad, tenemos una profesión a nivel espiritual como un doctorado del alma. Hay muchos doctores que son los médicos que chequean físicamente a las personas de una cosa a la otra. Y así igual también hay doctores del alma que podemos chequear a las personas de diferente manera, pero siempre estamos siguiendo a lo mismo, al mismo punto de tocar el alma, el cuerpo etérico de una persona para poderle ayudar. De forma que cuando yo veo que una persona dice o manda un mensaje, yo quiero que me hagan esto y esto y esto, es como obligando. Y el abuso a veces no es bueno. Ningún abuso es bueno ni siquiera con una persona espiritual, ni siquiera con la amistad, ni siquiera en el amor, ni con los padres, entre los hijos, nada, los abusos nunca son buenos. De ninguna forma, abusar de la energía tampoco es bueno. Tampoco abusar de la creencia, de la fe, tampoco es bueno. Porque cuando pedimos a un ser supremo, a un ser celestial que nos ayude, es con fe, para que esto también sea bienvenido a nosotros. Pero muchas veces se le pide a un ser supremo creyendo que tienen la obligación de ayudarnos en estos problemas. Hoy les he traído este tema, hablándole de las energías, y cómo podemos ir preparándonos mental y espiritualmente para las energías del próximo año. Preparándonos desde ya, para que todo camine bien, y para que también estemos cada día mejor. es con la intención que yo les traigo estos temas para contribuir al bienestar de las personas. También les traeré otro video, número 2, hablando de este mismo tema, de las energías, para cuidar nuestras energías, y cómo podemos también darle más fuerza a nuestras energías, y algunos secretos que los pueden aplicar. Estuvo con ustedes Moira Victoria, Clara y Vidente, guía espiritual. Te deseo siempre lo mejor para ustedes. Muchas bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!